No hay solución Solo reflexión No hay solución Solo reflexión Ya estamos crezados de todos los problemas La autoridad reina la hipocresía Estapas, corrupciones, lacras, manipulados No vamos a callar, es auto-exclusión 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 No hay solución Solo reflexión No hay solución Solo reflexión No hay solución Solo reflexión No hay solución Esa es la reflexión Estás llevada en contra de nosotros De nuestra vestimenta y nuestra actitud Ellos quisieran vernos arrodillados No les daremos gusto, no vamos a callar No les daremos gusto, no vamos a callar No les daremos gusto, no vamos a callar No les daremos gusto, no vamos a callar